Vaya fin de semana entonces en Cineloa, vamos con nuestra corresponsal Erika Palma. Erika, pues no sé ni qué decirte, ¿cómo están? Vemos que estás en un lugar cercado por las autoridades. Es como una zona de guerra, ha sido como una zona de guerra este fin de semana. Buenos días. Daniel, muy buenos días, te saludo. Nos encontramos aquí en el Malecón Nuevo, en este lugar donde la madrugada de ayer fue uno de los primeros enfrentamientos. En este momento, ya luego de 24 horas, sigue cercado este lugar porque se están haciendo los trabajos periciales y la legalización del caso. Pero comentarte, pues derivado de los hechos que ya dabas tú cuenta, se suma este enfrentamiento que fueron dos aquí en el nuevo Malecón, fueron dos. El primero que inicia a las 2 de la mañana. Hoy se sabe y se dio a conocer por parte de las autoridades que estaban patrullando elementos de la Guardia Nacional cuando fueron sorprendidos por varios hombres armados. Les dispararon, repelen la agresión y pues se inicia este juego de balas. Se aplica un código rojo prácticamente en todo el municipio y en esta parte para poder dar con los responsables. Y es en el momento que nuevamente a las 6 de la mañana se da otro segundo ataque armado donde policías estatales pues también repelen la agresión y ahí es donde detienen a tres personas. Estas tres personas, esos tres presuntos detenidos se encuentran hospitalizados en el IMSS Terra Nova. Ellos pues para estar con su valoración, pero están ya en calidad de detenidos. Mientras tanto, pues en un trajinar complicado de operativos, operativos no solamente en la zona céntrica como aquí que es el corazón de Culiacán, sino también estos operativos tácticos que están desarrollándose en todas las áreas rurales de Culiacán, también con sobrevuelos de helicópteros que los vemos bajos, pero con una característica, Daniel, que son operativos muy discretos, operativos que no están pues generando tampoco pánico entre la población. Sin embargo, en todas las áreas también rurales vemos que muchas de las familias salieron de sus casas, salieron con algunos familiares hasta que ellos consideren que pues regrese la paz nuevamente a estos sitios, a al menos seis puntos donde fueron sustraídas estas familias que han estado regresando también cuenta gotas. Ya daban cuenta las autoridades que son 58 las personas que regresaron y pues se mantienen los operativos prácticamente pues en todo el municipio y ahora en todo el estado de Sinaloa para dar paz social en las vacaciones de Semana Santa. Erika, más allá de los días o las situaciones en las que ha habido un hecho que explica la violencia, por ejemplo, pienso en las dos detenciones de Ovidio Guzmán, ¿recuerdas un fin de semana o recuerdas unos días así de violentos? No, la misma gente, la misma población y nosotros pues sabemos que los más días más cruentos para Culiacán pues son estos dos, el culiacanazo, el punto uno y el dos como se les llama aquí y pues esto derivado porque esto ya genera, es un ataque ante pues para la sociedad civil y esto genera terror prácticamente todas las familias y la gente porque genera nuevamente un desprestigio al municipio de Culiacán que pues ya ha estado lastimado por este tipo de pues de acontecimientos lamentables. Impresionante, gracias, muchas gracias Erika, cuídense mucho por favor, estamos al pendiente, buenos días.